Hola bebés, yo soy Kaira Nicole y bienvenidos una vez más a mi canal Bebés, ya yo no sé ni cómo hacer el intro, se los juro, ya estoy aborrecida del mismo intro Ayúdenme, please, ¿qué puedo decir? Mis amores, el video de hoy me tiene muy contenta Siento que hace tanto tiempo no me siento aquí frente a la cámara a enseñarles ropita que he pedido de Shein Bebés, ya el año básicamente se acabó Y este año 2020 fue un año lleno de muchas cosas y cosas bastante no tan buenas Yo sé que este año ha sido muy parecido para todo el mundo Que ha sido como que una montaña rusa de emociones, cosas buenas, cosas no tan buenas Pero estamos con vida y es lo importante Y quiero empezar una vida completamente diferente, así que necesitamos ropa nueva Ustedes son como yo que buscan cualquier excusa para decir que necesitan ropa nueva Cuando en realidad no la necesitan, simplemente la quieren Esa soy yo Así que para este video pedí muchísima ropa nueva de Shein para cambiar mi closet Porque vamos a declorirar, declotizar, declorir Vamos a sacar ropa que ya tenemos en el closet Y vamos a traer cosas nuevas, así que nada bebés Les voy a estar enseñando ropita súper cute, súper linda Recuerden que los códigos de descuento y los links de cada pieza van a estar en la cajita de información Por si les interesa alguna, vayan y la vean So nada bebés, espero que les guste muchísimo este haul de Shein Y vamos a empezar con el video Ok bebés, yo solamente les digo Porque todo esto es lo que tengo para enseñarles Así que búsquense, no sé, un posconcito, búsquense algo rico Bebés, en este video tengo un poco de todo Tengo carteras, tengo zapatos, tengo cajes, pantalones, sets, camisas Tengo de todo un poquito Lo primero que tengo por aquí para enseñarles es este jogger, como que sweatpants Es súper bello, probablemente ya lo vieron en mi video de Outfits Aesthetics Pero este pantalón me fascina muchísimo porque Yo no sé si ustedes han visto, el leather está muy en tendencia últimamente En jackets, en pantalones Y la verdad es que a mí me encanta todo lo que sea leather Así que pedí este jogger Que miren qué bello, queda preciosísimo, súper cómodo La calidad de este pantalón es excelente Ya lo lavé y como pueden ver, sigue intacto Así que este pantalón me encanta muchísimo También pedí esta camisa Es una t-shirt con un diseño de carro en la parte de al frente Y los colores son así como en verde y azul Ustedes saben que a mí me encanta ese look de t-shirt súper oversized, grande Con unos pantalones también inmensos, con unas tenis O es en talla XS, lo que pasa es que parece que viene así para que sea oversized Y me encanta, queda bastante grande Es muy muy cómoda Y esto te lo pones con unos jeans y con unas tenis Y estás listo para el día Otra cosita que pedí es este top No sé si puedan ver bien los colores ahí Es una camisita como que de cuadro verde súper clarito Y se ve muy muy cute Y con unos jeans blancos se va a ver excelente Y con una carterita aquí al hombro, wow Esta camisita me encanta Y me hace sentir como muy niña, muy cute Y me encanta Otra cosita que pedí es este traje He estado obsesionada a bebés con los trajes Que son como que frunciditos Que los puedes ajustar a tu cuerpo y a tu gusto Y vi este en este color que me encanta Este se ha convertido en uno de mis colores favoritos al momento de vestir Es como un verde a su lado y a su otro lado Pero sí bebé, este trajecito lo amé Porque miren, es fruncidito a un lado Te lo puedes ajustar y hace que el cuerpo se te vea súper mega bello Este traje planifico ponérmelo con una bota blanca alta Y con una carterita se va a ver demasiado, demasiado bello Así que sí bebé, este traje también probablemente lo vieron en mi video de outfits Pero para que sepan, es de Shein Y estoy loca de armar el look con las botas Porque se va a ver Ay, les voy a buscar las botas para que las vean Bebés, miren las botas Las botas son súper altas Y no son de Shein Pero creo que en Shein pueden conseguir botas parecidas o similares Estos dos colores juntos se va a ver muy cute Así que estoy loca de ponerme estas dos cosas juntas Se va a ver Siento que se va a ver bello Bebés, como estamos así en tiempos de frito Donde nos tenemos que, tú sabes, arropar un poquito más para no congelarnos las pelotas He estado pidiendo también cositas que son así de manga larga Y lo primero que pedí es este hoodie que tengo puesto Es blanco, tiene un zipper en la parte de al frente Y me encanta porque es crop O sea, es súper cortitito Y tiene la capuchita Tiene la capuchita en la parte de atrás Y siento que este hoodie es súper mega cómodo Y literalmente va súper bien con lo que sea Así que me encanta Siguiendo con las cosas de manga larga Pedí este sweater Con este cuello blanco No sé si han visto Probablemente sí Que ahora está súper de moda Ponerse camisas con cuello así triangular Y también ponerse como que Un sweater con una camisa blanca debajo Que sobresalga el cuello Y esta camisa ya tiene el cuello incluido Así que se va a ver súper cute Es color verde y color crema No sé si han podido ver que yo he estado como que Tratando de incorporar muchísimo Lo que son los colores neutrales Quería darle como que un toque de color a esto Y como pueden ver Bebé es crop Es súper súper suavecita Con unos jeans o con unas faldas Se va a ver muy cute Así que me encanta El próximo sweater medio parecido a ese Es este que dice Chicago Es en color azul marino Y como pueden ver también tiene El cuellito blanco Y tiene este zipper en la parte de al frente Esto queda precioso Con una falda Tipo tennis skirt Como las falditas que se están usando ahora Este sweater queda súper súper bello Y con una falda así Se va a ver Extremadamente bien Y con unas tenis blancas Wow Bebés También pedí esta camisa De botones Que me gusta muchísimo Se ve como que un tipo de camisa deportiva Como de pelota De baseball Entonces en la parte de al frente ¿Qué es lo que dice? En la parte de al frente Dice California Y es en un color así Como nude Con unos pantalones De este mismo color Estas camisas de botones Me encantan Porque les puedes dar muchísimo uso Puedes ponértela abierta Con un bralette por debajo O una camisa por debajo Como también te la puedes poner cerrada Te la puedes poner cerrada También medio abierta No sé Creo que le puedo dar muchísimo uso A esta camisa Y me encantó el color Tiene unos detalles Naranja En la parte del cuello Y en la parte de la manga Bebés Otra cosita que pedí Que me gustó muchísimo Es este top color negro En la parte del frente Dice Cosmic Pero así como Con diamantitos Yo no sé ustedes Pero esto a mí me recuerda Muchísimo A mi infancia Yo me ponía Muchísimas ropas En los 2000 Así con este tipo de De diseño Así con diamantitos Toda bedazel Y la verdad es que me encanta Me encanta también Que queda muy pegadita Esta camisa Con unos jeans Se va a ver Súper Cute Y no sé Me da un vibe Como de los 90 Y me encanta Lo próximo que pedí Honestamente No lo entiendo muchísimo Pero es que se lo vi A la modelo Y sentía que Se veía muy bien Que le daba como que Un toque bastante cool Y diferente Así que quise pedirlo Y quise intentarlo Es como que Este tipo De camisa Así como Con cuello Y con Bolsillo Es algo que Honestamente Se sale muchísimo De mi zona de confort No es algo Por lo que yo iría O algo que me pondría De primera instancia Pero se lo vi a la modelo Y se le veía cool Así que quise intentarlo Me gusta bastante también Porque es algo diferente Algo que le puedo dar Bastante uso Como les dije Me lo puedo poner Con unos pantalones Y ponérmelo abierto Con algo debajo O simplemente ponérmela cerrada Como que con un hombro descubierto No sé Es una pieza Que le puedo Que le puedo sacar Bastante provecho Y ya quiero ver Como logro Estilearla Porque todavía Como que sí Pero no Y como que no Pero sí Otra cosa que pedí Que también es Una de mis favoritas Es este Este vest Mis amores Los vest Están como que En tendencia En este invierno Y pedí este Que es como Bastante pequeñito Porque he visto Unos vest Que son como Gigantescos Que también se ven Súper lindos Pero quería uno Como más Más tranqui Más chill Y este vest Con un t-shirt Abajo Con una camisa De cuello Abajo O simplemente Ponértelo solo También se ve Muy muy lindo Y por lo menos Aquí en Puerto Rico Que no hace Nada de frío A veces me quiero ver Como que Medio navideña Pero no hace Nada de frío Así que Este sweater vest Es perfecto Porque no tiene manga Y a la vez Me veo como Me veo como Si hiciera frío Pero estoy cogiendo Airecito Por los sobacos Bebé Últimamente he estado Como que Obsesionada Con el fur Con las pelucitas Con las cositas Que son Súper suavecitas Así que lo primero Que les voy a enseñar Es este set Que amé Con toda mi vida Trae el topsito Junto con el pantalón La tela es tan Pero tan Pero tan Suavecita Es como un peluche Y si te lo pones Y duermes con él Vas a sentir Que estás durmiendo En las nubes Así que Si El top es así Súper cute Y entonces Trae el pantalón corto Que también queda Súper lindo Mis amores También pedí Varios accesorios Lo primero que les quiero Enseñar Que pedí Es este sombrerito También así Como de peluchito De pelusa Súper suavecito Me dan ganas de Dormir en él Este tipo de sombreritos Lo he visto muchísimo En Instagram Así que quería darle Como que Una probada Pero la realidad Es que la parte de arriba Me queda como Demasiado alta Y no sé Siento que A mí no me queda muy bien Tal vez a ustedes sí Probablemente Pero a mí no me quedó bien Les voy a enseñar Bebé Para que ustedes vean Que yo no les estoy mintiendo Ven Hasta ahora se ve súper cute ¿Verdad? Todo bien Todo chulo Pero miren esto Queda como súper alto De acá arriba Entonces me lo tengo que Dejar súper espetado Para que No se vea tan alto Pero así no se ven mis ojos Es como algo extraño La forma está hecha extraña Lo próximo que pedí De pelusitas Probablemente sea Una de mis cosas favoritas De este haul Porque son Estas pantuflas No hay nada que decir Son unas pantuflas Negras Yo necesitaba unas pantuflas Desde hace muchísimo tiempo Son así de pelusitas Y quedan súper suavecitas Y cómodas Por último Voy a enseñarles Unas carteras Que pedí Ustedes saben Que yo he estado Como que He estado coleccionando Carteras Y si son de Shein Muchísimo mejor Porque son súper baratas Se ven súper bien Y puedes comprarte Como un millón En vez de comprarte Una cartera solamente Así que Les voy a enseñar Las carteritas que pedí Porque las amo Y yo sé que a ustedes También les va a encantar La primera que pedí Es esta color Marrón Como pueden ver Es como Una textura Media No sé cómo explicarlo Pero Es así Brillosita Tiene Este diseño Como Como que con textura No sé Se ve súper linda Y si ya la vieron En el video De outfits También la puse Es una de mis carteras Favoritas Ahora mismo Porque va con todo Te la pones así Al hombrito Te ves súper cute Y No sé Me encanta Tenía de muchísimos colores Y no tenía Marroncita Y esto se ve como que Bastante edgy Le da como un toque Más femenino Más mujer Al outfit Y me encanta Bebes La otra que les voy a enseñar Es una muy diferente A la que les enseñé Ahora mismo Y a cualquier otra cartera Que tengo Y que ustedes pueden tener Literalmente Es una cartera Diferente Pero bebés Miren Esta hermosura Díganme que esta cartera No está hermosa Es como si fuera Una bola De básquetbol Tiene detalles Así en dorado El manguillo cortito Súper cute Y también tiene este Largo Para que te lo pongas así O cruzada El color me fascina Se lo juro que es Una de mis carteras favoritas Probablemente Una de las menos Que utilice Pero es que es tan diferente Y tan cool Que No sé Tal vez para una foto De Instagram Con un outfit rosa Se va a ver muy bella Las últimas dos carteras Que pedí También son de esas Que se llevan al hombro Y que están muy de moda Ahora mismo Pedí esta color blanca Porque no tenía color blanca Y blanca literalmente Va con todo Y se ve muy muy linda Con todo Y también la pedí En color negra Esta es en un estilo Diferente Como pueden ver El manguillo Está ahí Eso está ahí Eso Eso nadie Lo puede bajar Pero es negra Es como más casual Más sport No sé por qué Pero el manguillo Me da como que Una vibra Más deportiva Más casual Y esto También se va a ver Muy cute Con todos los outfits Y algo más Para el diario Y que va con todo Así que nada bebés Esto ha sido todo Por el haul de hoy Recuerden que abajito Les voy a estar dejando Los códigos de descuento Y los links De todas las piezas Por si les gusta alguna Vayan Y la compren No olviden Seguirme en todititas Mis redes sociales Y tampoco olviden Seguirme en Instagram Que he estado subiendo He estado subiendo Muchas fotos Para allá Y también he estado subiendo Algunos giveaways Así que Nada bebés No olviden suscribirse A mi canal Me haría demasiado feliz Los amo muchísimo Y los veo En un próximo video Bye Ay lo amo Lo amo